¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra? Congresista Luis Galarreta. Gracias, Presidente. Presidente, en lo planteado por el congresista Velázquez, que es quien dentro del dio proceso, en la página 11 del documento señala, ante las conclusiones, en tal sentido se ha podido establecer que el denunciado habría cometido las referidas infracciones constitucionales. Me preocupa que esto esté establecido dentro todavía del informe de calificación, porque puede prestarse a que ya hay una opinión de terminación de infracción. Y en el extremo también donde la Secretaría Técnica, porque aquí hay que establecer claro que lo que finalmente se está viendo, por si acaso, por si alguien está siguiendo, es la admisibilidad, ¿no es cierto? Es decir, si quien hace la denuncia es una persona que corresponde, si el hecho es materia de denunciado, o sea, son requisitos de admisibilidad. En el extremo de la procedencia donde se habla de las notas adulteradas y ratificación cuestionable, a la Secretaría Técnica, Presidente, a través suyo, para el Secretario Técnico, cuando se habla de notas adulteradas, ratificación cuestionable, más allá de que coincido que es un tema penal, no de infracción, ¿este es atribuible al denunciado o a otras personas? O sea, si la denuncia, es decir, mañana denuncian a alguien porque han adulterado sus notas, pero ¿quién la adulteró, el denunciado o la adulteraron otros personajes? Es decir, ¿a dónde va la denuncia? Porque, ¿cómo se investigaría en este caso para cumplir requisitos de admisibilidad? Lo que hay que ver, Presidente, nuevamente, y suscribo lo que han dicho, es el tema del debido proceso. Aquí el congresista Velázquez ha dicho, él no blinda a nadie, yo tampoco no blindo a nadie, y no interesa lo que digan las encuestas que la mueven para decir que la gente blinda, que hay que actuar conforme al debido proceso, bueno, los que no tengan miedo, ¿no? Porque el papá del congresista, ¿no? Por ejemplo, que tiene un estudio de abogado, me refiero al señor de Belaúnde, trabajó para Odebrecht. El señor Hugás, Presidente de Transparencia, trabajó para Odebrecht. Claro, pero ahí las encuestas lo llevan a que ellos no blindan a nadie, ellos son santos, decentes. Así que nosotros vamos a trabajar de acuerdo al reglamento. Y sí me preocupa, Presidente, que el informe de calificación esté yendo a temas que pueden ser incluso dentro de los requisitos de admisibilidad, no de competencia del denunciado, sino de otras personas, que en todo caso la denuncia yo debería ir hacia otra persona, ¿no? Ese es en el caso de este primer informe que han presentado, señor Presidente. Gracias. Gracias, congresista. No habiendo... Ah, congresista Juan Cheput, tiendose la palabra. Presidente, lamentablemente nuestra Javier quería, en cierta medida, responder algunos de sus argumentos. Yo insisto, señor Presidente, en que la primera parte debe ser procedente. No solamente por una cuestión que tiene que ver... Él se está parando en una cuestión reglamentaria, yo creo que dentro del reglamento sí existe un origen distinto para esta apreciación, sino porque no olvidemos que el informe de admisibilidad va a direccionar la investigación del parlamentario, porque va a tener que limitarlo a lo que se plantea acá como procedente. Desde ese punto de vista, si nosotros decimos que la mentira no es una falta, etc., etc., va a condicionar futuras investigaciones. Por lo tanto, creo yo que en un contexto de apego al reglamento, pero también de apego a nuestra función constitucional, y existiendo faltas que atentan contra la impecabilidad o lo impecable que debe ser un fiscal de la Nación, pues considero, señor Presidente, de que esta primera parte de la conclusión debe ser procedente. Presidente, me pido una intervención. Lucho Galarreta. Tiene interrupción, Gonesita Galarreta. Gracias, Presidente. Gracias, Gonesita Cheput. En todo caso, para entender bien lo que estaba planteando el Gonesita Cheput, como repito, no todo tampoco es que todos conozcamos todos los temas. El reglamento establece que no se puede ver después de un año, salvo prueba nueva. ¿Cierto? Entonces, porque no estamos discutiendo si la mentira es... La mentira para una alta autoridad es grave, ¿no? Pregúntale, por eso repito, pregunten a Panorama Anoche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mentira es grave. Pero el tema aquí es, creo que el reglamento lamentablemente establece, o sea, no es si hay una mentira nueva o no es si hay... Tiene que pasar de todas maneras un año. Esa es la pregunta para que me especifiquen bien. ¿Así tengan un nuevo elemento de juicio? Porque si no, el congresista Cheput está diciendo algo que tiene lógica, ¿no? Es decir, si hay un elemento de juicio nuevo, pero no puede haber... Pero dentro del... Pero no tiene que pasar un año, o para que quede clara esa parte, por favor. Gracias, Gonesita Cheput. Los dos concurren, pero... Congresista Cheput, continúe. Gracias. Para culminar, señor Presidente, en relación a lo que ha dicho el congresista Lucho Galerreta, efectivamente, yo considero que tenemos que ver la denuncia constitucional como un conjunto dentro del cual aparece la nueva circunstancia de las notas. Por lo tanto, yo creo, señor Presidente, de que esto ameritaría que la parte primera se convierta en procedente, pues surge un nuevo elemento que, en conjunto con los otros, permite decir que el fiscal no está actuando con la trayectoria debida. Una segunda interrupción al congresista Violeta. Bueno, congresista Violeta. Gracias, Presidente. Solamente para señalar, creo que un extremo que el informe no lo aclara suficiente. Mire, el principio de Nembisimide, que está establecido en el artículo tercero o cuarto del título preliminar del Código Penal, señala que, efectivamente, ninguna persona puede ser procesado ni sentenciado dos veces por los mismos hechos. El asunto es que, digamos, para hacer un informe de ese tipo, hay que ver identidad de sujetos, es decir, si estamos hablando de las mismas personas, identidad de hechos. Y luego puedes tener, a lo que se refería el congresista Javier Velázquez, que es quien, es la calificación legal. Es decir, existen determinados tipos de comportamientos o conductas que tienen un correlato administrativo, es decir, pueden tener una sanción administrativa, ese mismo hecho puede tener una sanción civil, penal o constitucional cuando se trata de altos funcionarios del Estado Público. El tema es que de este informe no queda con claridad determinada la identidad de hechos. ¿Por qué? Porque ya el congresista Cheput está señalando, él, como que tuvo a su cargo el caso anterior, que no son las mismas pruebas. Por lo tanto, no estábamos hablando de los mismos elementos que iban a ser sujetos de análisis. A mí me parece que por eso, la calificación que se nos ha puesto a consideración no queda claramente determinable que estemos ante un supuesto de NEMB sin IDEM. Continúe con el congresista Cheput. Efectivamente, lo que acaba de decir el congresista Violeta es totalmente acertado. Acá no solamente existe esta situación de, diríamos, ambigüedad, sino de que nosotros tenemos que ver esto como una causa y consecuencia. Y cuando el constitucionalista señala que no tiene por qué haber la posibilidad de volver a juzgar a la persona por el mismo hecho, no estamos viendo el carácter holístico que tiene que tener una denuncia constitucional y ese carácter holístico está por todas las circunstancias que llevan al comportamiento del fiscal en esta ocasión. No es solamente el que mienta, sino por qué miente. No solamente para ocultar su relación con el señor Inostrosa que lo llevaría a la parte vinculable con los cuellos blancos, sino también porque hay una circunstancia nueva que es la de la nota. Ambas cosas se tienen que ver de carácter conjunta. Y es por eso que yo creo que esta primera parte es procedente. Y por eso suscribo lo señalado por el congresista Violeta. No habiendo otra intervención, no puede intervenir el congresista. Lea el reglamento. Someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia... Así es. Sí. Se verá en la investigación. Correcto. Correcto. Así es. Someto a votación la propuesta del informe de calificación de la denuncia 239 en su primer extremo. Los que estén a favor. Nominal. Por la improcedencia. Por la improcedencia. Los que estén a favor. Congresista Horacio Pacori. En contra. Congresista Gilberto Violeta. En contra. En contra. Congresista César Vázquez. En contra. Congresista Juan Cheput. En contra. En contra. Congresista Galareta. A favor. A favor. Congresista Karina Beteta. A favor. Congresista Milaros Takayama. A favor. Congresista Milaros Salazar. A favor. Congresista Javier Velázquez. A favor. Con cinco votos a favor. Contra en contra. Está aprobado. Segundo punto. Perdón. La procedencia. Presidente. ¿No se ha considerado la propuesta del Congresista Velázquez? Que no es infracción. Si no es tema de delito. Para tener claro. La segunda parte. No. Eso ya lo. Así es. Sí. La segunda parte. Congresista Velázquez. Ya se descartó. Pero yo he hecho una propuesta, presidente. En la denuncia 288 del Congresista Allí no consta. Ahora, ahí hay varios hechos que sí merecen ser investigados. El caso de la propuesta del encubrimiento. Y tiene que ver mucho, porque en este extremo, presidente, tenemos que actuar con el reglamento. No se puede actuar con subjetividades. ¿Cuáles son los requisitos para que se admita una demanda? Y eso tiene que ver, presidente, le pido por favor, preste atención. El reglamento se ha hecho para que nosotros lo cumplamos. ¿Cuál es el fundamento que debe tener una denuncia? No una versión, no una mención. Si no se refiere a hechos. Miren lo que dice el reglamento. Que la persona que formula la denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian. Que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución o delitos previstos. A hechos. Entonces, a mí me parece, presidente, a mí me parece que este segundo extremo del plagio y de la adulteración de notas que no Diego, que de repente puedan tener, puede haberse dado. Pero eso tiene una connotación penal. Y si tiene una connotación penal, se está infringiendo el código penal, mas no la Constitución. Lo que sí está bien calificado por la Secretaría es los hechos del extremo de la anuncia 288 en cuanto a lo que todos hemos visto en cuanto a lo que ha pasado el 5 de enero en la oficina de la Fiscalía de la Nación. Ahí hay hechos, hay indicios que deben ser investigados. Pero, repito, presidente, yo quisiera, yo quisiera que antes de expresar mi voto, Secretaría Técnica puede explicar cuál ha sido el argumento que han tomado ellos para calificar una supuesta adulteración de notas, ¿no? Y un plagio como infracción a la Constitución sin que previamente se haya determinado en la vía penal estos hechos. Gracias. Se tomó en cuenta, congresista. Estamos en votación y seguimos en la votación. Congresista. Ah, congresista. Estamos en votación. Secretario Técnico. Presidente, como estamos en sección de votación, para leer nuevamente la segunda conclusión y pueda ser votada. Informe de calificación, denuncia constitucional número 239. Segunda conclusión. Declarar procedente la denuncia constitucional número 239, formulada por el congresista Lleno Costa Santolalla, contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos, en el extremo que refiere a los hechos, notas adulteradas, ratificación cuestionable y plagio de tesis por infracción constitucional a los artículos 339, 44 y 158. Presidente, repito. ¿Quiénes son los sujetos activos de una infracción en una ratificación? ¿No son los miembros del CNM? En el fondo me están dando la razón, Presidente. Yo creo que esa denuncia está mal calificada. Permítame, Presidente. Si me pido interrupción, Carina Beteta, de repente estoy equivocado. Estamos en votación, pero continúe el congresista Carina Beteta. Gracias, Presidente. Presidente, son varias denuncias constitucionales que ha formulado el congresista Lleno Costa. Y en este momento estamos sobre el informe de calificación de la denuncia constitucional 239, que tiene dos partes. La primera que declara improcedente por los hechos que ya había sido materia de investigación. Y el siguiente tema es justamente lo que usted está sustentando en el sentido del plagio, de un supuesto plagio que habría hecho el Fiscal de la Nación. Pero usted, al momento de su intervención, hace alusión a la denuncia constitucional 288, que es totalmente diferente con la denuncia constitucional 239. Solamente eso quería dejar constancia, porque son diferentes calificaciones de cada una de ellas. Y la verdad que sí, también coincido en sus apreciaciones respecto de la segunda calificación de esta denuncia constitucional 239, en el sentido sobre la calificación que habría encontrado el Secretario Técnico para determinar si es procedente o no, si se encontró indicios o no respecto del supuesto plagio. Gracias, Presidente. Conforme al voto. No, no estamos en votación. Gente, Secretaría Técnica no ha explicado, Presidente, porque esto se distorsiona. La Secretaría Técnica debería explicar cómo una adulteración de dotas, así pone la adulteración, es un delito, no es una infracción. El plagio es un delito, no es una infracción. ¿Cómo nos pueden inducir a nosotros a votar en ese sentido, por favor? Inducirnos a error. Quiero que nos explique el Secretario Técnico, para eso la subcomisión tiene asesores, que no lo tenemos nosotros. Pero por lo menos estudiamos los casos, Presidente. Le pido una explicación para no inducir error y que luego se venga a vender la idea que uno quiere blindar a las personas. Presidente. Congresista Cheput. Si bien es cierto, todavía no ha hablado el Secretario Técnico, yo podría señalar lo siguiente. En este caso no se está hablando de que las notas adulteradas es el problema, es el problema, la actitud del fiscal en relación a las notas adulteradas, y por otro lado, estamos hablando de los artículos 3, 39, 44 y 158. Por lo tanto, si el congresista ve la que se ha planteado una explicación para poder tomar una decisión, yo creo que lo pertinente es que el Secretario señale los considerandos para declarar esta procedencia. Yo creo que si hay adulteración de notas y hay plagio, eso es delito, en cualquier parte del mundo. Es delito. Y si se acredita que este delito lo cometió un alto funcionario, puede también ser infracción a la Constitución. Lo que no puede ser, Presidente, es que se deje sentado un precedente en que lo que es un delito ahora le damos forma de infracción a la Constitución. Entonces, por eso, Presidente, hago esta observación. Si eso no se corrige, si eso no se corrige, yo no voy a votar a favor de ese informe que está mal hecho, Presidente. La denuncia está mal formulada. Entonces, vayamos al voto. Al voto. Los que estén de acuerdo o en desacuerdo. ¿Congresista Horacio Pacori? A favor. ¿Congresista Violeta? A favor. ¿Congresista Vázquez? A favor. ¿Congresista Cheput? A favor. ¿Congresista Cheput? A favor. ¿Congresista Galarreta? Con los argumentos que planteo, en contra. En contra. ¿Congresista Carina Beteta? En contra. ¿Congresista Milagro Stacayama? En contra. ¿Congresista Milagro Salazar? En contra. ¿Congresista Javier Velázquez Quezquén? En contra. ¿Listo? ¿Sí? Con cinco votos en contra y cuatro a favor. Improcedente. ¿Se declara improcedente esta acusación? ¿En el extremo de la segunda conclusión? En el extremo de la segunda conclusión. Por lo tanto. Por lo tanto, es exerciva. Ya. Por lo tanto, se recomienda esta denuncia vaya al archivo. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 248, formulada por la congresista Gloria Montenegro Figueroa contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por infracción de los artículos 158 y 146, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, y la Comisión de los Delitos contra la Tranquilidad Pública, Organización Criminal y Encubrimiento Real, sancionados en los artículos 317 y 405, respectivamente, del Código Penal. Y al Fiscal Supremo, Tomás Gálvez Villegas, por infracción constitucional al artículo 158 y la Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal, sancionando el artículo 317 del Código Penal. Resumen. Se le denuncia porque del informe fiscal elaborado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Crimen Organizado del Callao, se desprenden elementos indiciarios de que ambos denunciados formarían parte de la red de corrupción organización criminal denominada los Cuellos Blancos del Pueblo. Se sustenta la denuncia en las declaraciones vertidas por diversos colaboradores eficaces que describen el organigrama de dicha organización, así como su finalidad de copar el Ministerio Público a efectos de controlarlo y manejarlo. Conductas que infringen diversos artículos constitucionales y tipificarían los delitos imputados. Silencio, por favor. A. Se declara la improcedencia en el extremo de la infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú del exfiscal de la Nación, Chava Riva Yejo, porque los hechos contenidos en la denuncia son los mismos planteados en la denuncia constitucional 227, formulada por el congresista Marco Arana Segarra y que fue archivada. B. Respecto a la infracción constitucional del artículo 146, inciso 2, y a los delitos de organización criminal y encubrimiento real, se declara procedente contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chava Riva Yejos. C. Igualmente declarar procedente la denuncia constitucional en el extremo de la infracción constitucional en el artículo 158 y por el delito de la organización criminal cometido por el Fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas. Se solicita al Secretario Técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 248. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, oficialidad mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 248, formulada por la congresista Gloria Montenero Figueroa, contra el fiscal de la Nación, Pedro Chava Riva Yejos, por infracción constitucional a los artículos 158 y 146, inciso 2, así como por la comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encumbrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405 respectivamente del Código Penal, y al Fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas, por infracción constitucional al artículo 158 y supuesta comisión del delito contra la tranquilidad pública o organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Conclusiones. Primera, por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con lo establecido en el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 248 formulada por la congresista Gloria Montenero Figueroa, contra el fiscal de la Nación, Pedro Chava Riva Yejos, en el extremo de la infracción constitucional al artículo 158, recomendando su archivo. Segunda, declarar procedente la denuncia constitucional número 248, formulada por la congresista Gloria Montenero Figueroa, contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chava Riva Yejos, en el extremo de la infracción constitucional al artículo 146, insiso 2, de la Constitución Política, y por la comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405 respectivamente del Código Penal. Tercera, declarar procedente la denuncia constitucional número 248, formulada por la congresista Gloria Montenero Figueroa, contra el fiscal supremo Tomás Gálvez Vallejo, por infracción al artículo 158 de la Constitución Política, y por la comisión del delito contra la tranquilidad pública y ordenación criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Cuarta, solicitar a la comisión permanente el otorgamiento del plazo investigatorio, para realizar los actos correspondientes. Lima, 14 de enero de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Al voto. Al voto. Javier, Javier, Javier. Javier, congresista Javier Velázquez, ¿quién tiene uso de la palabra? En este extremo, solamente quiero dejar constancia lo siguiente, el precedente que sentamos, la sola mención de un aspirante a colaborador eficaz, inmediatamente se toma como una sospecha reveladora ya, para abrir un procedimiento de acusación constitucional. Toda denuncia, dice el reglamento, tiene que estar escoltada en hechos. Así lo dice el reglamento. Así lo dice el presidente del reglamento, que se refieran a hechos que constituyen una infracción y un delito de función. Solamente digo eso, presidente, porque hoy día en el diario El Comercio ha aparecido la mención también de un supuesto colaborador eficaz. Entonces, la denuncia, la denuncia Secretaría Técnica para declarar la procedente, la está sustentando, por ejemplo, dice, en el nombramiento de tal fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese fiscal está en funciones. Es la Junta Nacional de Justicia la que va a tener que revisar si esos nombramientos fueron regulares o irregulares. Le hemos dado autorización constitucional. Y eso lo estamos poniendo como un indicio para investigar por organización criminal. Presidente, no se deje presionar por la impaciencia. Si debemos discutir esto, hagámoslo bien. Está en tela de juicio la responsabilidad de las personas. Entonces, lo que yo he revisado de los fundamentos del informe me parece absolutamente insuficiente. O sea, la sola mención de un colaborador que para salvarse de la cárcel, y el colaborador no es una persona inocente, es una persona que para salvarse del delito de la cárcel puede decir lo que quiera. Pero eso tiene que estar corroborado con indicios mínimos. Entonces, dejo esa reflexión, presidente, porque ya se va a votar y el sentido y el fundamento de mi precesión. Gracias, congresista. Yo quiero insistir en lo que significa haber traído estas calificaciones a esta sesión. Y qué significa en que estemos debatiendo para que todos aquellos que estamos acá, incluyendo los que nos ven a través de las cámaras, sepan cuáles son los fundamentos para que se apruebe o se desapruebe alguna denuncia. Y es lo que alimenta, nutre este debate. Así que yo les pediría también a todos ustedes que antes de entrar a la votación, debatamos y se proceda al voto. De eso se trata. Congresista Galarreta. No, presidente, en relación a eso, en todo caso, quisiera trasladarles inquietud a la Secretaría Técnica, la inquietud de Congresista Velázquez, porque entiendo que es una etapa de admisibilidad, vuelvo a repetirlo. Entonces, no es una etapa de que ya estamos dando por sentado ni porque es verdad lo que se ha dicho, porque para eso hay una investigación. Pero la pregunta de Congresista Velázquez viene un poco, un momento anterior. Hoy día sale, comentaba con el amigo César Vázquez, sale un colaborador eficaz también ya metiendo a su dirigente, su grupo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el, hasta dónde basta lo que dice una persona si se requiere para esta etapa, lo hago como consulta, para la etapa que vamos a admitir o no admitir, algún mínimo de corroboración? ¿Eso no lo establece el reglamento? ¿Eso no está establecido en nuestras normas internas? ¿O si está establecido como lo plantea este, no lo plantea con esta Velázquez de esa manera, pero por lo menos lo dice solamente con un dicho? O en la etapa, como no, con todo gusto, o en la etapa de la investigación sí tiene que ver, sí tiene que tener ya corroboración por lo menos lo que diga, porque claro, con eso mañana cualquiera abre una, admite una denuncia, lo peor es que si sigue así, con cualquier opinión, mañana este, o comentario de un colaborador, termina sancionando una denuncia, que es lo peor, ¿no? Porque por último la admisibilidad es un tema de requisito, pero también tiene que tener cierto marco mínimo constitucional. ¿Me piden una interrupción con Cristina Velázquez, con su bien, presidente? Con Cristina Velázquez, presidente, yo lo digo porque, y yo no estoy planteando que se desestime toda la denuncia formulada por la congresista denunciante, por ejemplo, el tema del encubrimiento, el encubrimiento, ¿acaso eso sí no tiene indicios? ¿Acaso no hay fotos que han salido en los periódicos, hay vídeos? ¿Eso lo vamos a desechar? No. ¿Por qué? Porque eso sí es compatible con lo que dice el reglamento. Aquí no hay, aquí no está en duda, señor congresista Galarreta, a través de usted, presidente, las denuncias tienen que referirse a hechos, no a menciones, a hechos, y en la parte de la denuncia de la congresista Montenegro, sí hay indicios para investigar por encubrimiento, porque es lo que hemos visto, los vídeos, las fotos que han publicado en los periódicos, inclusive las versiones contradictorias que se han dado, eso se tiene que investigar. Pero lo otro, presidente, lo otro son menciones, solamente lo dejo como una constancia para que esto nunca ha pasado en la subcomisión de acusaciones, cuando ha presidido Carina Beteta, la comunista Tacayama, Víctor Andrés García Belaúnde, la evaluación y la calificación que se hacía es de hechos. Mañana viene una nota solamente diciendo, ¿sabes qué? Tal congresista llevó un cargamento de droga, y solamente esa mención puede dar mérito a abrir una acusación constitucional. Estamos abriendo la puerta, presidente, a ver este tipo de hechos. Puede ser buena la noticia, puede ser una noticia criminal, pero tiene que estar escoltada con indicios mínimos, como en este caso del encubrimiento, donde sí sería, evidentemente, contraproducente que nosotros no apoyemos esta investigación, porque esto sí tiene indicios suficientes para que se pueda hacer la investigación. Por eso, presidente, que quisiera que esto se corrija, porque en esta denuncia se ha incluido al fiscal de la Nación, y también se está incluyendo, porque la congresista ha ampliado su denuncia, y usted la ha admitido, y me parece que está bien, pero en el caso de un fiscal supremo que ya hace paso ni lo conozco, un señor Galvez, justo hoy en día en el periódico ha salido la denuncia de un colaborador, la versión nada más de un colaborador que el líder de un partido importante habría auspiciado su nombramiento. ¿Cómo yo puedo dar por cierto eso si no tiene ningún indicio? Si ese colaborador para salvarse de la cárcel es capaz de decir lo que sea. Por eso es que la ley de colaboración establece que para que le den esa condición tiene que corroborarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, presidente, para calificar este tipo de denuncias. Por eso yo quiero dejar constancia que yo sí voy a votar a favor de que se investigue por un encubrimiento real. Eso sí tiene indicios para respaldarlo. Los otros, presidente, son menciones. Y el reglamento, no ha dejado dudas, el reglamento en un claro dice que se refiera a hechos. Cuando alguien presenta una denuncia tiene que escoltarla con indicios mínimos. Fíjese, ustedes hemos visto hace poco el tema de los bonos agrarios. Entonces, solamente dejo constancia de esa apreciación. Gracias, Corita Larreta. Sí, entonces concluyo, presidente, si en esta etapa, por eso lo hacía, trasladaba la inquietud a la Secretaría Técnica, solamente, como lo ha planteado el congresista Velázquez, pues tal vez en todo caso la estructura del informe puede estar recogiendo, podría estar sustentada solamente en este dicho y tal vez podría tener o buscar una forma de sustentarlo mejor en algún elemento ya más objetivo, más concreto. entonces me gustaría saber si la Secretaría Técnica nos puede comentar eso en relación al hecho y al dicho de este testigo. Secretario Técnico, tiene el uso de la palabra. señor presidente, el informe de calificación, o los informes de calificación sobre el particular entre los que estamos viendo en la agenda del día de hoy, muchos contienen, están basados en el informe de la fiscal Sandra Castro y lo tienen como medio probatorio ofrecido. El trabajo que se ha hecho a nivel de la subcomisión de Secretaría Técnica es, y hay un antecedente en la 226, es tomar como, es los congresistas que denuncian, lo toman como hecho cierto y lo plantean como medio probatorio las declaraciones de los colaboradores eficaces que formulan en sede del Ministerio Público. Y con el antecedente de la Agencia Constitucional en el 226, donde se tomó también una declaración de un colaborador eficaz como medio probatorio, es que se ha venido trabajando. En todo caso, la Secretaría Técnica se permite sugerir a la Presidencia que, siendo un tema controversial, el hecho de que si se considera o no la declaración de los colaboradores eficaces como medios probatorios para calzar con lo que establece el requisito del criterio de procedibilidad establecido en el reglamento del Congreso respecto a que las denuncias se formulen sobre hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función, la subcomisión, el colegiado, adopte una posición respecto a ello, a efectos de determinar y tener una línea de trabajo y para que un informe en tal sentido de que podamos elaborar los informes de calificación y auscultar las denuncias bajo esos parámetros que establece el propio colegiado de la subcomisión. Presidente.